Verdaderamente hoy es mi último día de labores aquí en el Cantón de Girón, y he sido designado a prestar mis servicios en otra unidad. ¿Qué tiempo ha estado y qué lo puede recabar? Bueno, he estado cerca de años, siete meses. Primero, agradecer y ver que el Cantón es un hermoso Cantón, donde hay muchas cosas en donde se puede conocer y disfrutar. Coronel, ¿qué es lo que a lo mejor falta de tomar atención aquí y que deberá tomar la aposta su sucesor? Bueno, la comunicación, especialmente la comunicación entre las instituciones que conformamos la seguridad ciudadana y lo que es más importante con la ciudadanía. ¿Cómo ha visto al Cantón de Girón en sentido, en motivo de seguridad y otros aspectos que trata la policía? Bueno, como tenemos conocimiento y como siempre les he explicado, nosotros, la policía, nos bajamos bajo un mando de cuadro integral dentro de los siete delitos de mayor conexión en el país. Y podríamos decir que el Cantón no es que sea un Cantón fácil o que no exista problemática, pero sí, sí tratamos nosotros con diferentes estrategias que realizamos en poder bajar los índices delincuenciales que existen en el Cantón. Que me es muy grato venir a colaborar y trabajar a favor de la comunidad y el bienestar físico, integral de toda la comunidad en todo aspecto de seguridad ciudadana. Y me han designado a esta plaza para colaborar y servir y trabajar conjuntamente con la comunidad de aquí del distrito de Girón. Ahorita el problema, como sabemos todos a nivel mundial, la pandemia. Se ha tratado de realizar conversatorios y se ha realizado con las diferentes autoridades como alcaldía, presidentes, igualmente conjunto de los sectores barriales, lo cual se ha planificado diferentes operativos y se ha realizado. Nosotros nos reunimos todos los días martes en la comisaría para realizar los operativos semanales interinstitucionales, como les llamamos, integrados en beneficio de la comunidad de aquí de todo el distrito. Pero se está canalizando y organizando el patio automotor, que el vehículo que tenemos o tenemos tratamos de utilizarlo de la mejor manera. En vista también por el sector, como es de la geografía de aquí del sector, eso impide que el vehículo también sí se encuentre a veces averiado. Pero igual con la logística que tenemos, compartimos y trabajamos conjuntamente con los vehículos de San Fernando, creo que también San Gerardo, para cualquier necesidad y las motocicletas que se activaron. Igualmente se activó el personal de Policiclos, pero por el clima y todo eso no se ha dado la oportunidad para que estén permanentemente en el sector partes vulnerables de diferentes sectores, tanto de aquí y los diferentes cantones que existen aquí en el distrito. Con prioridad aquí, nosotros nos basamos al CMI, que se llama el cuadro de mano integral. Aquí en la parte baja, como sería Cerro Distrito, Cerro Negro, Sarayunga, entonces ahí tenemos los robos que es a los ejes viales, a carreteras, a los buses interprovinciales. Entonces, de los operativos que se están realizando allá en las amanecidas y todo el día, el patrullaje que existe ahora, se podría decir que se ha disminuido o no se ha reportado hasta el momento algún tipo de este tipo de delito. Ya, sí, se canalizó antes de yo venir acá en la ciudad de Cuenca, va a intervenir la unidad de la WICA, que es de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, es una unidad de especialidad en este tipo de delitos de avijato. Sé que aquí se da en los sectores de aquí, entonces se está coordinando para que ellos realicen los operativos o trabajos conjuntos directamente con nosotros, pero sí se ha coordinado para este tipo de, para tratar de prevenir o poco de ese día erradicar este delito aquí en el Cantón. Entonces, yo creo que aquí lo principal, lo principal es la unión Estado, Comunidad y Policía Nacional, porque la triología ayuda mucho y igualmente hay que concientizar a la gente de todas las actividades y también a veces comunicar de todos los trabajos que se realizan. A este momento, en las pocas reuniones que yo he tenido desde que estoy aquí, se ha trabajado con comisaría, tenencia política, igualmente se han mantenido reuniones con el COE, donde se han planificado los operativos, tanto delincuenciales como internos de cada dependencia o institución que tenemos aquí. Igualmente a la comunidad lo único que se le dice es colaboración y no duden en denunciar cualquier cosa o conocimiento que tenga, porque para eso nosotros estamos. Nosotros, como Policía Nacional, nos activamos cuando nos dan un aviso. Hay mucha gente, no he escuchado y no he visto, como le dije, nos mantenemos mediante el cuadro de mano integral, que existen delitos como en todo, a nivel nacional, en todo cantón en el país, pero sé que aquí es, viendo los índices, las estadísticas, es minoritario. Entonces, lo único que le pedimos a la comunidad es que confíe en la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!